Un balance de los logros del Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones hizo la ministra Silvia Costain al término del Congreso de Andy Comden en Cartagena. Pero uno de los objetivos esenciales del gobierno claramente es la equidad. Tenemos que empezar por asegurarnos que nadie se nos quede atrás, que todos tengamos las mismas oportunidades. Pero gracias a esta ley tenemos, uno, una institucionalidad moderna en la cual desde el primer momento en el que el presidente firmó la ley empezamos a trabajar en la transición. Una televisión pública absolutamente fortalecida, no únicamente para hoy, sino para el futuro. En un mes y un poco tendremos la resolución definitiva y reitero, estaremos asignando espectro este año en Colombia, 700, 1900 y 2015. Vamos a conectar a más de 500 mil hogares, pero además concentrado en los más vulnerables. Estamos hablando de estratos 1 y 2 de SISBEN 4. Y la idea es que, de verdad, cada día más el ciudadano tenga más servicios y se acostumbre más a que el servicio que le estamos prestando como Estado es el mejor servicio que puede existir. Hoy mi invitación es a que nos ayuden a llegar más rápidamente a donde deberemos estar. Porque reitero, este es un sector, todos ustedes y nosotros, un solo sector, que al movernos, movemos a toda la economía. Al hacerlo, estamos cambiando vidas. De las personas que vivimos ahí, pero muchas millones más. Porque cuando nosotros decimos conectividad es equidad, es porque realmente lo es. Cuando decimos más TIC mejor país, es porque realmente lo es. Muchas gracias. 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 Gracias.